Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal. Yo soy su amigo Vir y el día de hoy les traigo a presentar en esta nueva edición de mi video algo nuevo de lo que me gusta y vamos a hablar esta semana o en estos días o en este año o en el momento que usted esté viendo este video le agradezco que esté aquí y antes de empezar el video no está de más comentarle que usted puede suscribirse a mi página la que está viendo ahorita trasfondo puede dejar un comentario y activar la campanita si quiere seguir viendo mis videos subo videos todos los días, excepto sábados y domingos, puede ser en cualquier horario, ya también voy a hacer video de la planeación de cómo y a qué horas pueden ver los videos en internet, pero por lo general siempre están los martes y jueves ya debe haber bastantes videos entre semana para que usted pueda ver. Continuando después de hacer mi presentación el día de hoy el video que vamos a tratar y vamos a ver son los canales que le gustan a Vir básicamente voy a hacer un poquito de publicidad para otras personas porque así como yo crecí hay personas que necesitan también ayuda, tienen ideas buenas, a lo mejor ideas diferentes a la mía y puede ser que alguno de estos canales les guste a ustedes. Obviamente los primeros dos canales que les voy a presentar son de personas así como yo que en su momento les platiqué mi idea y crecieron gracias a mí llamémoslo gracias a mí porque realmente no he necesitado mucha ayuda de mí salvo el primer canal que es de mi hermana y pues vamos a hacer un poquito de publicidad para ellos. Los otros canales, los otros cuatro que les voy a presentar son dos de dos streamers que están en Twitch, les voy a enseñar su página en Twitch y de ahí les voy a hablar un poquito de ellos y por último las dos personas que me inspiraron o más bien la persona que me inspiró a empezar a crear mi canal que aunque no la conozco pues bueno la seguí en su momento y me gustaba mucho los videos que hacía y la otra que es amiga de esta misma pero tiene su canal enfocado a otro tipo de cosas así que empecemos rápido para que no se nos vaya el tiempo. Empezando por el primer canal se llama Estilo Juguete ¿vale? Estilo Juguete y está de hecho todos los canales que voy a mencionar están aquí miren todos estos que están aquí son los que voy a mencionar Frisco Misco, Estilo Juguetes y Bores ¿vale? en este caso yo quiero presentarles por ejemplo el canal de mi hermana que se llama Estilo Juguete para que usted vea, voy a bajar un poquito el lumen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿vale? Mi hermana es una persona que se dedica este a cómo se llama a presentar este juguetes de niños, le gusta comprar juguetes para sus sobrinos este presentarlos, regalarlos para ellos, hacerlos felices, se encarga de hacer también le encanta mucho organizar fiestas, hacer temáticas para las fiestas, de hecho últimamente se ha dedicado a eso junto con mi esposa y la verdad es que le sale muy bien yo recomiendo su canal a pesar de que no es de mi gusto, no es de mi agrado y siempre se lo he dicho un besote mi hermana si está viendo este video, me ha apoyado siempre en mi canal ella es una de las que ve fielmente mi canal aunque no le gusta, la verdad yo a veces no lo hago no hago lo mismo con los de ella porque realmente no gustan esos juguetes pero pues de vez en cuando o cuando salimos a pasear al apoyo ¿vale? entonces este canal, repito, habla de muchos juguetes y la verdad me encanta para todos aquellos que tengan sobrinitos, primitos y conozcan y les guste mi canal y quisieran compartir y apoyarme también porque obviamente ella pone así como yo de su propio dinero para comprar todos sus juguetes y este es el video que más le ha dejado visitas entonces yo les agradecería a aquellos que les guste comentarles un video si les gusta el video que hace ella porque yo soy el que reduce el peso de los videos le ayuda en parte en eso suscríbanse, dejen un like, una campanita si les gusta algún video del que ella haga como pueden llegar nuevamente, repito, al canal de ella de esta manera ¿vale? voy a poner pausa aquí y pueden venir a mi perfil, si usted está en mi perfil y simplemente venir a esta donde dice estilo juguete y automáticamente le va a abrir la página ¿vale? esta es la página principal de ella, aquí están todos sus videos nada más me falta ayudarle en esta parte porque no tiene organizado sus videos simplemente viene la parte de videos ya que presentó el montón de videos que ha subido no son muchos, está comenzando la verdad tiene 40 suscriptores pero pues la verdad es que le salen muy bien sus videos quizás tiene un poquito mejor de edición que yo puesto que ella si paga a una persona que lo haga yo lo hago personalmente y a mi me da flojera ayudarla así que pues ahí apóyenla ¿vale? con 2, 3, 4 que se suscriban cuando vean este video se los voy a agradecer muchísimo, se los va a agradecer ella y vamos al siguiente youtuber ¿vale? el siguiente que les voy a presentar es un amigo, me agrada mucho su canal yo casi no soy amante de los peces pero de vez en cuando veo sus videos porque a pesar de que él está joven mucho más joven que yo está empezando, le gustó esto pero él no está yendo por el camino que yo yo le platiqué mi idea en algún momento y le dije oye mira yo estoy haciendo esto y lo otro y no fue una persona que me dijo ah tu canal es una basura o sabes que no me gusta sino él de la noche a la mañana me dijo oye que mira ya sabes que hice mi primer canal y quiero que te suscribas y esto y pues me suscribí y lo estoy apoyando ¿vale? este a veces me pregunta que si vamos a hacer esto y lo otro de hecho la idea esta que estoy presentando de este video es por él porque él me hace publicidad la verdad es que a pesar de que yo no se lo pedí él me dice te voy a hacer publicidad y esto y lo otro entonces yo he decidido hacer el video hoy para presentarlo en este momento vamos a ver un poquito de que habla voy a ver su video más visto tiene 6.16100 visitas ¿vale? la verdad es que me siento orgulloso de que yo haya generado esa idea en él porque yo no la verdad es que no he llegado ni siquiera a esas vistas ni en mi mejor video he llegado a esas vistas en cuanto a videos y él sí entonces va creciendo de hecho ya lleva 141 suscriptores bastantes para empezar de hecho ya debería registrarse mi compadre debería o mi amigo debería registrarse para darle nombre físico a su página como yo lo tengo hecho y este entonces recomiendo que lo vean su página porque la verdad está bastante bien nuevamente como tienen que llegar a esa página vamos a dejar esto paradito ¿vale? este simplemente aquí está Frisco Misco vienen a mi página principal nuevamente y le dan a Frisco Misco ¿vale? y les va a mandar la página aquí está su página igual hay que ayudarlo y enseñarlo voy a ver si hago un video para apoyarlo para que lo pueda corregir esto y este la parte de videos aquí están todos los videos que tiene hay un montón por ejemplo uno de los que me gusta es uno donde este aventuras de lugares prohibidos ¿vale? este me gusta porque este video fue uno de los primeros que vi y es estúpido porque ellos según se van se van de campiña este se van de campiña a cazar peces ahí está él buscar el compañero a su casa si entonces este ahí está su ayudante su chalán llamémoslo así entonces ellos se van de paseo pero se meten en los territorios de una persona que es bastante agresiva y pues aún arriesgándose de eso a pesar de arriesgándose eso y hasta se esconden y todo yo soy divertido la verdad el video a mí me gustó cuando lo vi entonces lo voy a cortar porque no no puedo continuar con esto este pero si me gustaría que ustedes los vieran donde está perdón se me pierde aquí está que vieran el canal de Frisco Misco porque la verdad está genial su canal para aquellos que les gusten los pescados y la puanofilia que no sé carajo qué carajo sea pero igual y búsquenlo en internet para eso sirve cocle cabrones y este y pues así ¿no? y bueno la verdad es que su personalidad es muy alegre su voz es muy rara en internet la primera vez que lo oí dije what the fuck pensé que era un filtro o creo que si es un filtro no sé igual también está la del tag de la tuber que no sé qué hará con si un tag si alguien me lo puede dejar los comentarios que carajo de un tag pues que me lo deje y si no pues bueno de ahí continuamos con nuestro tercero vamos a cerrar nuestro tercero y amigo Shasko a este tipo es un tipo culón la verdad me gusta decirlo así porque me gusta joderlo es un cabrón este pero Shasko es una persona de Ecuador que conocí a través de League of Legends en el juego de League of Legends empecé a ver sus videos porque empecé a buscar cómo mejorar gracias a él y a sus guías que es donde mayormente lo conocen vale las guías de cómo salir de bronce cómo salir de plata cómo salir de gold a mí me ayudaron la verdad les voy a decir me ayudaron muchísimo por ejemplo les voy a enseñar por ejemplo la de Silver está muy muy bien hecho es una persona que sí sabe trabajar por ejemplo en Photoshop escuchen nada más que para salir de bronce existe una fórmula mágica la tomaría sin siquiera pensarlo si te dijera que salir de este elo es relativamente sencillo y aunque pasaste mucho tiempo intentándolo sin resultados yo vengo a darte la solución tú me creerías bueno este se convertirá en un curso súper relámpago entonces les voy explicando la verdad es que él le enseña una guía de cómo salir en cada nivel porque en este juego hay muchos niveles y cada nivel implica una fortaleza vale ahí está miren les estoy enseñando este es el nivel ya a ellos le llaman elo y son más difíciles ya entonces voy a quitarlo porque realmente vengo a explicar no he enseñado el video entonces Shasko es una persona que yo empecé a ver esos videos y en su momento yo me quedé atrapado en la zona de plata entonces empecé a seguir sus guías empecé a seguir lo que él hacía y este y la verdad mejoré muchísimo mi lugar en ese juego era la jungla a ver a pesar de que es la más fácil y la más tranquila de jugar entre comillas es una de las líneas más importantes del juego porque básicamente eres el soporte de todos los hijos de putas que están jugando este y pues este pues me volví chico pero bueno ese no es el punto el punto es que Shasko es una persona bastante amable bastante tranquila bastante inteligente les repito a mí me apoyó mucho igual cuando empecé con lo de la página de Blackbeard él me ayudó a configurar por ejemplo el audio de mi de mi cómo se llama el micrófono que estamos oyendo en este momento a mí me costaba mucho mucho configurarlo y él me fue ayudando quizás no es el mejor maestro porque la verdad es que no es el mejor maestro es un hijo de puta simplemente me decías este el otro y yo así guana explícame quiero ver ayúdame y me decía hazlo yo ya te di las las instrucciones tú debes ir ahí y checarlo intenta y recta la actúa trabaja llega hasta donde tienes que llegar o sea nunca nunca he sido un buen profesor o al menos el tipo de profesor que me gusta pero bueno me ha ayudado de poco a poco y su página la voy a mostrar en mi cuenta de twitch entonces es una persona que apoya a la gente juega mucho en los juegos le gustan mucho los juegos indie y siempre está cuando necesito preguntarle algo ahí siempre me contesta es un poquito arrogante y un poquito duro a la hora de contestar pero siempre siempre está ahí vale él por lo general se dedica a jugar en twitch vale a raíz de unos problemas que tuvo dejó de hacer videos en youtube y se fue a twitch los invito que vayan a visitar su canal de twitch vean sus juegos les hagan preguntas la verdad es que atiende a todos a todos y a todos los trata como amigos hermanos es una persona que tiene un gran corazón y la verdad me gustaría que se suscribieran a su canal y lo visitaran y si llega a estar en su canal de twitch manden un saludo y díganle que los mandó el blackbird y ya él sabrá y le podrán preguntar sobre mí así que bueno vamos por el siguiente el siguiente y el dios de las armadoras de computadoras mi amigo polis sdk vale tiene su página vale en este momento él sí debe estar en línea vale tiene sus videos aquí bastantes no los voy a mostrar porque no quiero entrar en rollos pero boris es una persona que es abierta a open mind o sea te explica si tú le preguntas oye mira tengo este programa de la computadora te explica de una manera tan sencilla que parece que estuviera hablando con un niño de 5 años la verdad es que boris es una persona muy inteligente muy activa muy trabajadora la computadora y todo lo que están viendo ustedes no sería más que gracias a él él me ayudó a armar la computadora sin necesidad de él armarlo o sea que tanto sabe boris que me ayudó a escoger las veces la computadora me fue orientando me fue diciendo mira si compras esto va a pasar esto y aquí y allá y cómprate esto y el otro inclusive el case yo platicando una vez con él me dijo ese case está muy bueno muy grande muy espacioso y este otro y de hecho es grande el case pesado y de hecho no es el mejor óptimo pero bueno me gustó la verdad está muy bien y lo sigo usando de ahí en fuera le pueden hacer preguntas lo que quieran a boris por ejemplo vamos a ir a su switch que aquí debe estar en este momento y vamos a escribirle para ver si nos logra ver vamos a escribirle boris hola manda saludos que estoy grabando en el caso de boris les sigo platicando voy a quitar esto de aquí ahí está ya creo que ya volvió ah sí ahí está miren ahí va a empezar la transición de boris a mí me gusta venir a verlas porque es divertido entonces este que dice bueno pues ya está ahí nos grabó y nos sentimos nos grabamos a boris nos contestó como siempre voy a cerrar esto aquí voy a dejarlo bueno pues ya está ahí está ya vieron que sí boris siempre contesta y aquí pueden venir a su canal se pueden suscribir y seguir adelante vale entonces bueno volvamos volvamos al canal de boris entonces les seguía comentando boris es una persona que ayuda a todos y sería buena idea que usted se suscriba si quiere saber algo de computadoras a lo mejor no me lo pregunte a mí pero boris les puede ayudar muy muy amable la verdad este cualquier duda pues ya saben se suscriben a su página de youtube que casi no la usa para nada pero en twitch siempre está ahí en su página de twitch ahí dice en qué horarios trabajan en qué horarios está y puede contestar preguntas o no vale pasemos al siguiente y el que me interesa presentarles el día de hoy este quisiera presentarles en este caso la página de revenant ya tiene el pinche revenant ya tiene la paginita de atrás de de este juego que se me va el nombre ahorita que me acuerdo se llama eh future no me acuerdo como se llama el pinche juego pero tengo el nombre en la lengua pero bueno este tipo se llama revenant este tipo fue el que me me inspiró a hacer lo que tengo que hacer vale y la verdad es que revenant juega un montón de juegos trabaja con un montón de empresas y tiene su propia empresa hasta eso es empresario no nada más se dedica a esto vale y es una persona bastante interesante yo lo conozco más bien la mayoría de la gente ya me oyeron la voz milagrosa bueno pues ese es este es revenant y así como lo conocí aunque antes de que conocemos su canal de gaming for gaming lo conocí en su canal de league of legend revenant lol vale que es donde también jugaba yo aprendía muchas cosas porque él así como yo le gustaba a jungler nada más que él juega como un pro ya más o menos entonces aprendí un poco y él fue el que me motivó más bien dije bueno si este este tipo que se dedica a otras cosas puede hacerlo porque yo no entonces fue donde yo conocí este mundo y me dediqué a aprender muchas muchas cosas y es hasta donde estoy el día de hoy parado sobre mi canal y por último y no menos especial quisiera presentarles la página de de cómo se llama de canegro vale canegro es otra persona que así como revenant se dedica a esto de los juegos pero en youtube vale también ya los dos están en twitch se cambiaron hace muy poquito hace como 5 meses se cambiaron y ya están también trabajando en twitch pero los dos jugaban en cómo se llama en league of playing y los conocí mayormente y en el caso de canegro también se dedica a otros juegos por ejemplo este es canegro vale a canegro le gustan mucho este tipo cosas él es canegro vale ya entonces pues ya eso es lo que quería presentarles y por último pues nada más quiero decirles chicos aquí está nuevamente la lista está como yo les mostré está tristomisco estilo juguete revenant lol la página siempre virmat que es mi otra página chasco mi amigo chasco el amigo boris canegro y gaming for gamers tv vale y ya está y esos son todos los canales que a mi me gustan si quieren seguirlos apoyarlos adelante la verdad todos ellos son personas magníficas desde mi hermana que se dedica a los juguetes quizás no es muy famoso así como yo pero bueno le gusta lo hace por amor para empezar si empezamos todos si quieren saber tecnología está boris si quieren divertirse con el sillote la verdad es que chasco es el mejor para reírse un rato con idioteses este canecro y revenant si quieren guías pro o sea gente en el caso de revenant que es el de gaming for gaming y revenant lol si quieren guías de juegos explícitas con una persona que les va a hablar y no basuras que le va a hablar cosas realmente geniales sobre un juego y les va a explicar mucho y van a aprender mucho vean y sigan a revenant vale a gaming for gamers y revenant lol es una persona magnífica para explicar como buen maestro y en el caso de canecro pues si quieren divertir si quieren algo más desenfadado es decir divertido pues también está canecro y por último si les gusta y quieren con esto voy a terminar el video si les gusta y quieren dejarme un comentario si quieren suscribirse si quieren seguirnos o más bien seguirme en la página de uxblackbitxu les agradezco nos vemos la próxima espero que les haya gustado el video soy Vir me despido adiós